Bienvenidos y bienvenidas queridos cuerpos de las fuerzas turísticas de Raya Semparo Crescui Este es el honor para nosotros dar inicio en este acto a el nombramiento de Pamplona y Runa Capitán Mundial del Ocio y Turismo, 231 Capitán Mundial del Ocio y Turismo, 3-4. Vemos que a falta de otro modelo, mejor, se está ordenando la ciudad para que produzca beneficios para el sector turístico, el sector de servicios y eso afecta las vidas de mucha gente, precariza las vidas, profundiza las tendencias de desigualdad que ya son un clásico de los últimos años. Aunque vuestros ojos todavía no lo ven, en el año 2021 esta plaza va a ser conocido como la plaza de las compras, el pequeño motor que hace latir la economía de... Bueno, bueno, el motor económico no creo que les interese a estos visitantes a quien pertenece todo el dinero. La cosa más importante es que nuestros sponsors han hecho un gran esfuerzo para convertirse en esta ciudad rástica en un centro cosmopolítico exclusivo de Shopping Center. Es una palabra que últimamente en Iruña, y mira que es una palabra rara, gentrificación, se escucha mucho. Mucha gente de distintos colectivos de la ciudad lleva tiempo empleándola para hablar de lo que está ocurriendo. Colectivos y plataformas como Convivir en lo Viejo, como AZ, como UZONEA, como gente de Plastará, gente de Catacrac. Somos gente que venimos hablando de los problemas que afectan a la ciudad y es una palabra muy común, turistificación, gentrificación. Al fin y al cabo la ciudad ha puesto al servicio de los intereses de la hostelería y del sector servicios antes que por delante de los intereses de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!